Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la etapa 8 del Rally Dakar 2020 Bueno, como sabemos, Cerradori priva a Fernando Alonso de una victoria que acarició en esta octava etapa Y bueno, como sabemos, el francés vence por primera vez en esta edición del Rally Dakar ¿Y qué les parece si mencionamos aquello? Bueno, después de una etapa teñida de negro el día de ayer por el fallecimiento del portugués Paulo González La caravana del Dakar se puso manos a la obra con la octava etapa que tenía hoy 477 kilómetros de longitud Pero no lo hicieron las motos ni los quads por señal de luto hacia el mencionado González Y bueno, en su lugar toda la atención se centraron en los autos Bueno, mal día para Mini porque las cosas empezaron a torcerse desde un buen primer momento para los pilotos de Mini Empezando por Carlos Zen que tuvo una complicada labor debido a que las motos no participaron de la octava etapa No había ningún tipo de marca o indicación de estas Convirtiendo el día en una prueba del más alto nivel En la primera mitad de la prueba ya empezaría a perder Comba junto a sus compañeros de marca Como también era el caso del multicampeón Stefan Peterhansel que también empezó a perder terreno Aunque en menor medida que el madrileño y entre ambos su gran rival Nasser Alatilla tampoco estaba en el mejor de sus jornadas Bueno, ante la situación de que se estaba planteando el desierto Hoy era un gran día para el tratar de aprovechar las oportunidades al máximo Y aprovechar al máximo Porque Fernando Alonso se puso el traje de la grande ocasión y respaldado por su copiloto Marcoma En todo momento impulsaron el Toyota Hilux para hacerlo brillar con luz propia Siendo el mejor de toda la flota de la compañía japonesa Pero en el horizonte se levantó la amenaza de Cerrador Y el francés también quería la gloria y ambos lucharían contra el cronómetro Para saborear la victoria de ganar su primera etapa No fue tan sencilla y Alonso hizo soñar a la afición española Pero al final el francés fue mejor Y obtuvo una ventaja de 4 minutos sobre el piloto asturiano Y bueno, así quedaron Así quedó el resultado de la... Estos son los resultados de la clasificación general y de la etapa de hoy Y con esto me despido Adiós, camin fuera, chao